Música Perdona tu juegue, oh Señor Perdona tu juegue, oh Señor Por los tres clavos que te he clavado Y las espinas que te pulsaron Perdona el Señor Perdona tu juegue, oh Señor Perdona tu pueblo, perdona mi Señor Por las tres horas de todo día El que por madre diste a María Perdona tu juegue, oh Señor 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 Perdona tu juegue, oh Señor